Iván le pregunta al celador del edificio donde ve a Lucrecia que quién le iba a recoger cuando ella se iba de viaje. Este le dice que la señora nunca salió, que ella siempre estuvo allí. Marcela le pide a Sebastián que por favor no vaya a renunciar a Café Sport, pues tiene miedo de que su familia, apenas él salga, le haga la vida imposible a Gaviota. Lucrecia y Lucía van a averiguar qué pasó con Gaviota si todavía está trabajando en la asociación de cafeteros. Marcela después de enterarse que Iván volvió con Lucrecia, le dio mucha ira y trató de dañar su computador, pero su padre le dijo que mucho que va porque él ahí tiene cosas muy importantes de su trabajo. Lucrecia le dice a la abuela que si Sebastián se queda en la empresa va a tener contacto directo con Gaviota, así que lo mejor es que lo saquen de la empresa. Iván le dice al abogado que ya pasaron cuatro años de la muerte del abuelo, que es momento de que él vaya abriendo el otro sobre del testamento.